Siluetas que mantienen los colores originales de la línea ZX y que poco a poco nos van entregando ediciones geniales con esta innovación. ¿Quieres conocerla más? Entonces quédate con nosotros para darle una chequeada a este modelo. ¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Deambulando. La semana pasada gente nos mandamos un viaje hasta la meca de la música electrónica. Estamos hablando de Ibiza en España, un lugar lleno de buena onda, geniales DJs y harta locura. Una fiesta que nació para seguir las grandes fiestas en un after party, pero que poco a poco se fue convirtiendo en un evento donde todos querían estar. Y ahora colabora con una marca y un modelo que nos vacila un montón y que nos sigue sorprendiendo con cada edición. Estamos hablando de las Adidas Forum Low por Circo Loco, un lanzamiento que se inspira en los colores, la vibra y la música de una de las fiestas más alocadas del mundo. Un lanzamiento que no solamente respira música electrónica, sino que también tiene cuero premium por todos sus paneles. Para este nuevo video gente seguiremos hablando de la marca de las tres bandas y le daremos una chequeada a un lanzamiento que la verdad a los que nos gusta Adidas esperamos un montón. Y aunque la mayoría de nosotros ya conoce la línea ZX, gracias a toda la tabla periódica de las AZX que salió en el 2021, también salió al mercado otra colección de cuatro pares que también rescatan la esencia, el color y toda la tecnología Torsion. Estamos hablando de la edición del 30 aniversario de esta innovación, pero con las siluetas originales de la marca alemana. Y hoy tendremos en el canal el primer par de ese lanzamiento. Así que acompáñanos en este episodio de Deambulando a darle una chequeada a las Adidas ZX 5000, 30 años de Torsion. Bueno gente, como hemos hablado en varios videos del canal con otros modelos y siluetas de la marca alemana, la primera vez que el mundo conoció la tecnología de la serie ZX fue en los 80's. Esta innovación de Adidas fue resultado de varios estudios y prototipos que surgieron en el mercado de las zapatillas, pero lo más importante en el mundo del running en el año de 1984. Con una idea fundamental en la mente de los diseñadores, la estética y el diseño, pero sin perder las funcionalidades deportivas. Creada originalmente por Marcus Thaler y Jacques Chazan, esta gama de Adidas fue pensada para satisfacer las necesidades específicas de los corredores. Siempre centrándose en las capacidades del cuerpo humano, proporcionando el apoyo para facilitar y alcanzar el máximo potencial físico. Después de todos los ensayos y prototipos de la nueva línea, se produjeron dos modelos que fueron el resultado inicial de esta edición, que se quedaría en la marca para siempre. Y esos modelos se llamaron las ZX500 y 800, cada uno de ellos cumpliendo propósitos específicos para los usuarios. Pero en el año de 1989, la ZX8000 estrenaría el sistema Torsion. Esta innovación busca trabajar en conjunto con el talón y la parte delantera del pie, conectando el sistema del arco incorporado brindando un soporte, que aplica un movimiento de torsión. Esta nueva edición aportó un nuevo nivel de adhesión, soporte y protección. Pero ahora gente, en esta misma década y en los siguientes años, salieron algunas siluetas con materiales y colores que marcaron estos años, y fueron la ZX5000, 6000, 7000 y 9000, con una combinación de tonos alucinantes, y que sentaron las bases para convertirse en un clásico. Y justamente el modelo 5000 es la que se presentaba más vintage, manteniendo la estética y ADN de la ZX, con un juego de pantones entre azules, celestes y grises. Y creo que si pensamos en la marca del trifolio, estos colores serán los primeros que nos vengan a la mente. Todo esto acompañado por gamusa, malla, refuerzos plastificados en TPU, y como no sería de otra manera, con la tecnología Torsion. Pero como también sabemos gente, los tiempos cambian, y se agregan más y mejores materiales y tecnologías. Y ahora la marca de las tres bandas nos vuelve a sorprender con estas ediciones, que a los nostálgicos de la marca germana nos vacila un montón. Con una reedición de estos modelos, y que buscan mantener la esencia con las que nacieron. O sea, cada una de las versiones, o mejor dicho, de estas nuevas versiones, toman lo mejor de los originales. Y por eso fueron recontra aceptados y buscados por la gente en esos años. Pero que ahora vuelven a surgir, casi como si fueran las joyas de la corona de la marca del trifolio. Pero con algunas mejoras como los agujeros y las sujeciones. Así que acompáñanos en este video de Deambulando, a darle una chequeada a la salida ZX 5000 30 años de Torsion. Y viendo esta edición desde la caja gente, ya nos va regresando hasta los 80's. ¿Y eso por qué? Pues por el color y el diseño. Primero se presenta con el clásico color celeste. O sea, si tienen alguna caja de adidas por ahí, se darán cuenta que es azul. Mientras que esta edición, el tono es mucho más claro. En el centro se dejan ver las tres bandas clásicas dentadas de la marca. Y el texto que lo hace diferente. La marca de las tres bandas en francés. Y en español, la marca mundial de las tres bandas. Los laterales seguirán respirando todo el estilo vintage. Con el logo tipográfico de la marca alemana junto con el trifolio. Detalles que podríamos encontrar en las cajas originales de los 80's. Este logo lo encontraremos en casi todas las caras de esta presentación. Y como ya se están dando cuenta, esta edición de la ZX5000 se inspiran en las ediciones originales de los 80's. Pero con algunas inserciones modernas e innovaciones. Toda la parte superior se presenta con la malla o tejido ripstop. Que reforzará aún más esta sección. Dándole mayor durabilidad y flexibilidad. Pero los detalles que veremos aquí serán en la construcción. Con secciones lineales bien marcadas. Y un tono blanco casi plateado. Y en la punta notaremos una pequeña pestaña dinámica hecha de gamusa celeste. Y que será la primera parte en la que veremos este color. Que se toman de los pantones originales. Alrededor de todo vivirá una gamusa gris que hará un contraste genial con los colores superiores. Y que también nos dará mayor protección al pie. Complementándose con el material de gamusa y los colores de esta edición. Los pasadores se presentarán planos, delgados y tejidos. Pero con el tono que será lo más chévere de esta ZX. Y será el celeste. Un pantone que rescata la esencia de adidas. Y aquí también aparece un lace tag de silicona verde con acabado transparente. Con el logo de la tecnología Torsion. Que en esta edición cumple 30 años. Los ailes o agujeros son los que ya nos tienen acostumbrados a este tipo de ediciones. Tanto perforados y redondos. Con una construcción en zig zag. Que harán el ajuste mucho más ceñido al pie. Para terminar con 12 agujeros más en la parte superior. Y que de hecho estos últimos serán los que en el transcurso de los años. Fueron mejorando. Y aquí se ha adicionado con la propia innovación de la marca. Pasando a la lengüeta. Notaremos nuevamente que toda esta sección está hecha o forrada con el tejido ripstop. El mismo que revisamos en el empeine. Y que nos seguirá brindando ligereza y protección. Lo único que se ha colocado aquí es el parche de la marca en la parte superior. Es decir, una tela en tono blanco. Con el logo del trifolio de adidas en costuras azules y celestes. Y es justamente esa combinación de tonos que nos regresan a la mejor época de adidas. Al reverso encontraremos la continuación del parche del frente. Pero aquí también veremos el concepto y el cumpleaños de esta innovación. Y donde leeremos 30 años de torsion. Con el 30 puesto en forma vertical. Y donde en el 0 se ha abordado el logo de esta tecnología. Todo este parche descansa sobre una cama de acolchado también celeste. La zona lateral se presenta como el clásico diseño que vimos en los 80's. Pero como les contamos antes, con algunos cambios. Más que nada tecnológicos. Y lo que seguro te llama la atención es el color. Entre celestes y azules. Primero, la base cuenta con la misma tela ripstop. Y sobre ella aparecerán las 3 bandas de adidas. Totalmente tejidas en color celeste. Con un pequeño ribete en azul. Pero lo más chévere es que cada color tendrá su propia costura. Y esos detalles son los que de verdad nos vacilan en este tipo de siluetas. La base se presenta con más gamusa. Pero ahora en otro tono. Con un pantone celeste más oscuro. O más bien usado o gastado. La puntera, la base de los silets y parte del talón. Cuenta con la misma gamusa gris. Además, en el talón también se dejará ver el soporte plastificado. Que nos dará más protección a nuestro pie. Enteramente en color gris un poco más oscuro. La media suela se presenta en EVA del color que le da vida a esta edición. Y es el celeste en todo alrededor. Y con el clásico diseño de la ZX. Con pequeñas inserciones plastificadas. Que aparecen tanto en la puntera. Con un formato tipo rejilla. Y que nos dará un soporte extra al pisar. En la parte interior se deja ver otro soporte más. Pero ahora más grande y alargado. Pero si se dan cuenta gente. Ambos tendrán un color celeste un tanto más claro. Que nos dará mucha más estabilidad al caminar. Y evitará la pronación. La suela es la clásica de la ZX de Adidas. Y su tecnología patentada Torsion. En la puntera se dejan ver canaletas lineales horizontales. Bajando otro formato tipo tornillos. Y uno más circular con el trifolio de Adidas. En el centro se deja ver la EVA de la media suela. Y aquí mismo aparece la barra de torsión. Que cumple 30 años. Y que tiene la única función de unir el talón con la planta. Para darnos mayor estabilidad. Y nuestro pie no se deslice hacia los lados. Esta barra se presenta en tono amarillo. Rodeado por el color celeste de la EVA. Y finalmente el talón. Cuenta con otras formas. Más lineales y gruesas. Con la inserción plastificada transparente. Mirando el talón. También se dejan ver los distintos materiales de esta edición renovada. Primero la malla ripstop en la parte superior. Debajo. Una parte súper delgada. Donde veremos 3M reflectivo. Después. Todo el bloque de gamusa súper pegada de color gris. Y dando todo el soporte necesario. Toda la sección de TPU en un color gris un poco más oscuro. El interior viene totalmente acolchado con una tela de color celeste. Que como esperábamos es súper suave al tacto. Y que también encontramos en la zona interna de la lengüeta. Pero lo que también nos ha sido un montón es la plantilla. Hecha con el mismo material suave de tela para darnos extra comodidad. Y aquí mismo gente. De forma minimalista. Se deja ver el logo de esta edición de aniversario. Puesta en todo el talón. Y donde veremos. Totalmente bordado. El mismo diseño que revisamos en la parte interna de la lengüeta. O sea. 30 años de torsion en color negro. Puesta sobre toda la cama de tela de color celeste. Si queremos hablar de marcas que buscan rescatar la esencia de sus modelos originales. De todas maneras tenemos que hablar de Adidas. Porque la verdad gente. Creemos que es una de las marcas que chambea de forma genial estos lanzamientos. Respetando sus colores. Sus raíces. Y claro su tecnología. Y con esta ZX5000 y este pantone celeste. Nos regresan a casi el modelo original que hubiéramos visto en los noventas. Y si tienes alguna ZX en tu colección. Sabrás que te quedan en tu talla exacta. O sea la que normalmente usas. Y si te ha vacilado esta edición y los colores celestes. Aún las puedes encontrar en Ebay, StockX y Klett. A un precio base de 100 dólares para arriba. Muchas gracias por ver este episodio de Deambulando. No olviden suscribirse al canal. Activar la campana de notificaciones. Seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y si te gustó este video darle un like y compartirlo con todos tus amigos. Ahora sí, vamos a probarlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!